Ya estamos terminando de armar las escaleras para formar el arco que sostendrá los travesaños. Bueno ya, armamos el arco y estamos aquí poniendo las tablas finales para que hagan la banquita donde van a ir todas las materas. Y así terminamos. Ustedes están para las plantas, la estrategia económica de la entidad, prosperidad social. ¡Suscríbete al canal!